es que venía jugando mal y ahora lo hace todo bien le gana toluca le empata a cruzazul no mames caro le empatan cruzó la empata pero a ver si bien el juego esperame pero pero está hablando del script nos pone producción ya se está encarazando la corneta ya 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 ahora va lo que yo veo toluca te puso pinche baile pero grosero con suplentes entre los titulares se puso más pinche el panorama más todavía más cabrón sí que bueno que empezaste con la definición que no tuviste ante por a regular eso es bueno que tengas esa contundencia pero sinceramente tu funcionamiento yo no lo veo a como te lo dan los resultados a juárez perdón a juárez a tijuana si le hiciste buen partido le ganaste bien ese no tengo ni menor duda yo veía un punto de 9 decía le sacas el empate a tijuana pierdes con toluca y pierdes con cruzón sacaste 7 con madre reitero así el de el de tijuana lo jugaste muy bien ese sí no pasa nada el de toluca para mí es medio efímero el resultado no siento que hayan jugado tan bien como para merecer el triunfo quitó las bandas ese pudo haber sido empate es que también tenia que jugar también con la regla de los de los menores y tener expulsiones del central ok y luego el de cruz azul por circunstancias no caía la bola de cruz azul entonces te fuiste ganando el partido hasta el minuto 90 bien y te empatan no juego mal como que tienes con cruzón pero no no los dominas no dominas no dominas pero para mí cruz azul dominó el juego por eso te digo no dominas a ninguno de los dos te dominan juegas bien sí que va a pasar otra vez vamos viene san luis debes de pasarlo debes de pasarlo pero sigues sin tener esa solidez para pensar que es serio candidato al campeonato sí de acuerdo en punto base venga se apunta va a ser hablar de funcionamiento de eso que dice de la corneta sí fue lo mismo que pasó con con ciboldi los primeros juegos de ciboldi ya brunete acorda juntos se veía muy ofensivo no todo por las bandas y toda esa variedad de que se vuelve interior a que se vea por las bandas y los chamaquitos no más pueden correr por las bandas es correcto eso lo que voy empezó si volvió así y de repente ya o uno u otro y se hizo el juego por las bandas con nada más y centralizado ahora vamos por lo mismo empezó los primeros dos juegos con los dos y de repente se enfocó con los chavos con la velocidad de los extremos estos últimos juegos uso brunete y acordó otras juntos se le ve un cambio no tan predecible el ataque de tigres porque todo era predecible con una más a la orilla y centro de orilla y centro y de los 40 centros mandaban uno bien no se acuerdan entonces yo creo que sí no sé si le tarquear a los jugadores para decir que estuvieran juntos o el auxiliar o no sé pero no se le quitó lo pendejo no sé no se le quitó lo pendejo en una de esas güey a ti te has quitado lo pendejo yo no soy rector de tigres no en tu vida en mi vida no se rige por tigres bueno si se ve un cambio de funcionamiento con tigres con brunete y córdoba y con guiñac esperando balones que no cuando se queda cuando porque con toluca tuvo el valor y me se quedó y luego después de un tiempo y anda otra vez guiñac con la madre que el meter a bruneta y a córdoba es obligado en cierto punto porque está lesionado carioca al regresar carioca no 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 subió porque subieron a subió a guiño bajas a guiño me sacó sube seguido no no sube seguido por eso al regresar carioca ok pero eso no tiene que ver con eso pero carioca se lesionó contó con tijuana y estaba en bruneta y córdoba o sea no no tiene que ver nada la lesión de carioca con que esté bruneta y para mí yo lo tengo en este programa tenemos la canción de no 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 tiene que ver nada lo que está haciendo estoy diciendo no tiene que ver nada porque porque si hubiera sido el mejor contención de sus primeros años aquí en méxico claro lo regresas a la contención porque no tienes a carioca que está lesionado eso no tiene que ver nada que tengas a bruneta de córdoba es correcto no puede ser con con córdoba se van a la de las dos veces por un lado y cuando regresas a carioca que haces pones a carioca la condición y bajas a este güey y sacas a dios reyes si eso no tiene que ver nada bueno después de que tigres jugó fenomenalmente el que dije fue lo primero que dije fue lo primero llegando a la prenda y dije nada que ver güey ahora lo más preocupante de tigres es la lesión de al minuto 2 se queda tirado todavía no sale el reporte médico parte médico me voy a echar en contra toda la afición tigres pero para mí va a ser beneficioso porque ibañez te va a dar esa movilidad que necesitas a la ofensiva para poder ganar partidos cruciales tú prefieres tener fuera hoy necesito dinamismo y puede entrar a cerrar partidos yo prefiero empezar hoy con ibañez yo no yo sí prefiero empezar no porque la que tiene que la mitad primero que se mete al área ya que se mete al área platicamos mientras anda ya platicando ya con el pinche abanderado peleando sin la chingada en la banda güey quien mete el gol con el azul fue penal no no voy te digo no sé de buena imáñez como que vea está demostrándose no no esa no se la cuento como parte de que él provocó no no va a hacer lo que que tiene de acuerdo cruz azul de acuerdo pero el corazón jugó muy nada más que tiene las bondades de quedar tercero y de todo con san luis por eso yo sí lo veo en semis aún y con ese fútbol precario que le falta mucho por desarrollar si tiene la posibilidad de ponerse en semis por el rival está en modo de rival para mí un cambio perdón un cambio lo que sí he visto beneficioso con la condición de carioca con pizarro una contención ya no trae las mismas patas que te traía antes pero es dinámico es lo que no es a eso no es esa contención de contener la bola y marcar esa pausa que es mejor yo quisiera tener que pusieran a pizarro y a carioca juntos no me gusta claro que sí sí pero bueno traes a gorrera que no lo puedes tampoco de eso no de acuerdo pero qué pasaría si se recupera lo mismo en rayados por un poquito rayados se recupera corcho yo sigo dejando la condición que está jugando ahorita fimbres y fidel ok entonces me llevo al carajo en serio me llevo 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 es que esa pausa no pausan tanto como carioca buenísimo en recuperación de balón pero esa esa pausa queda en lugar de soltar le quita y mucho dinamismo y mucha sorpresa contra san luis san luis mejor local de el mejor local de la un control de balón que dijo tu mamá madre va a estar complicado quitarle balón de san luis de local de visitante es una broma pues si nomás ir a tener tienes que ser bien al lado de ella güey necesitas salir bien al lado de ella si no traerte marcador adverso sí 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 porque tú nada más tienes el empate global claro es lo único que tienes sí necesitas si llegas a perder que sea más por un gol de diferencia para ganar aquí por cualquier marcador si no se te pone cuesta arriba muy difícil y aparte vas a la clase que invasión güey yo creo que yo creo que sí tienes para hasta ganar el partido ya si no es que ha perdido el empate claro yo creo que si tienes son rivales como américa como tigres que nosotros quieres enfrentar en el guía o sea es que san luis tiene un par de años y aunque ha cambiado técnicos ya se quedó la ideología y están haciendo las cosas muy bien sí claro pero a tigres tigres en sí bueno claro obviamente muchas muchas individualidades y tigres es de los que no te quieres enfrentar sí 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 de acuerdo y aparte buenos jugadores que ya sabes que ya nos cosecha de puntos de no más canchar 90 minutos hace lo que vas al juego de hoy al juego de hoy mucho oficio mucho oficio yo a tigres pasando sobre san luis en por la tabla aunque con empate ahora bueno reitero tenemos para desmenuzar esos partidos todavía un poquito más adelante como dos meses y medio ahora el equipo que venía sembrando el terror que venía partiendo más américa ganando todos los partidos antes de eso veíamos las líneas pasadas de tigres que hoy es que tiene esta pasó la línea pero no le ha ganado a los ocho de los años ahorita le ganaste cinco de los ocho esta esta liguilla desde los ocho le ganaste a cinco presión con rayados y presión con jugando así de mediocre es el segundo equipo lado de toluca con más partidos ganados en realidad con 10 tigres así si tú ganas 10 partidos si 10 partidos que no me convenció que no me gustó que le faltó que la más gana más de azul si güey no 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 está en segundo güey no creo que no creo que no creo que no si no me perdió uno tiene uno perdido y dos empates es correcto 17 ganó 15 por la ecuación por la ecuación empatado con cruz azul ya perdón con toluca son es el segundo equipo que más gana partidos empatado con con toluca con ese altibajos de tigres porque no ves que no hemos todo un fútbol como con ese no convencer de no convencer pues ganaste de partidos y de esos 10 partidos son cinco los primeros ocho o de los ocho diez pero son cinco que han que las líneas pasadas no llegabas a eso perdidas con siempre habías perdido en la línea de la América y perdidas con los primeros cuatro ahorita le ganaste cinco al primer lugar le empataste al segundo le ganaste el cuarto espuma le ganaste el quinto rayado si te perdiste y de los demás esto y juan le ganaste no me acuerdo de san luis también le ganaste la liga entonces le ganaste a cinco güey de los diez entonces este torneo de tigres no convenció en su accionar pero es de los más seguros ganando con los de arriba no había pasado eso le ganaste un américa sociedad y la wey pues también le ganaste lo acaban de golear 4-0 y en teoría estaba levantando américa fue la jornada dos creo contra tigres y américa venía un consocio águila sí y américa con banca sí pero américa y con américa y con américa y con tanto luca con el equipo completo américa fue goleado 4-0 de acuerdo ok o sea con el equipo completo wey que querés o sea no no quiero de meditar nada de tigres nomás da el contexto completo américa son circunstancias de 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 los juegos que estaban dando wey o sea de de las lesiones y de 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 del momento de cada jugador wey pues así tocó wey así tocó wey pues no te van a decir contra eso así tocó así tocó wey pues sí no más no le ganaste a la américa bueno no le ganaste al toluca bueno wey con san luis ah bueno el toluca bueno también tuvo sus minutos y tampoco puede ser ningún gol toluca completo todos sus minutos y no puede ser ningún no para pensar no estaba completo al final chihuahua metieron a todos a la exis y a la chingada con todo bueno metieron el 70 cabrón wey 20 minutos ta cabrón ahí no se vale no no se vale ah ok cuándo se vale cuándo no 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 pues completo completo dices completo todos los 90 todos los 90 si no no se vale pues no wey entonces reyados contra medio que es perdió y vale nada yo no estoy también no va a ser candidato exactamente yo no me estoy diciendo que es candidato wey yo no me estoy diciendo pongan en contexto vamos a lo que sigue ya el super tigre le ganó a 5 a todos wey va a ser campeón la chingada a 11 a 11 de 10 les ganó 11 de 10 a 18 de 17 wey a su pinche madre que barro que barro vamos alias estamos welisimos vamos a ver vamos a ver